Mérida, Yucatán, Ciudad del Carmen y la Ciudad de México, los destinos más comunes entre los vacacionistas que este viernes se dieron cita en la terminal terrestre de primera clase en la capital campechana. El periodo vacacional de fin de año ha dado inicio y en su segundo día, los viajeros, adultos, estudiantes y familias parten a pasar las fiestas decembrinas con sus familias. Al Carmen, no, nada más yo ahí me puse. ¿A pasar las fiestas? Sí, a dar la vuelta. A pasear un rato allá, estos días nada más, una semana ya nos venimos. A pasar Navidad, sí. ¿Con quién se encontrarán? Con mis padres, sí, con mis padres, sí. ¿A disfrutar las fiestas? A disfrutar las fiestas navideñas. Voy a pasar con unos familiares en la Ciudad de México. ¿Y cuántos días, pasar las fiestas? Pues sí, nada más unos días de la fiesta voy a la Ciudad de México, les paso un rato con la familia y después vuelvo. Sí, de hecho ahorita estoy, estoy planando a ver si me lanzo a Mérida con unos amigos o regreso aquí. ¿Y cuántos días te iría? Pues nada más iría a lo de las fiestas decembrinas. Vamos a Mérida, vamos de paseo a Mérida. ¿Y con quién va? Voy a visitar a un familiar para la fiesta del 24 de diciembre. ¿Y cuántos días más o menos estaría por ahí? Una semana vamos a estar por allá. Estoy saliendo de la ciudad, voy a Ciudad del Carmen, porque pues allá voy a pasar el 24 de diciembre. ¿Y digo, te encuentras, aquí vives, estudias, trabajas? Vivo aquí porque aquí trabajo. Con anterioridad, Telemar le informó en exclusiva que cada año la terminal terrestre moviliza 42 mil pasajeros y este año no es la excepción con base al movimiento que reporta esta central de autobuses. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.